Lanzamos nuestro Dardo Electoral, una propuesta de Radio Pichincha Universal para robustecer el conocimiento y la información sobre el proceso electoral ecuatoriano. Al punto preciso de la información y análisis electoral. Vamos, ocho con treinta y cuatro, ocho horas treinta y cuatro minutos. Inicia Dardo Electoral, segunda ronda, entrevistas a los candidatos a la prefectura de Pichincha. Ahora está Alonso Moreno, listas cuatro diecisiete. Correcto, Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días a María Isabel. Bastante emotivo, bastante emocionado, siempre complacido de estar acá con ustedes y particularmente con los radioescuchas del noro occidente de Pichincha, noventa y cuatro punto cinco FM, los bancos, Pedro Vicente, Puerto Quito, sus recintos obviamente, esto llega hasta la sexta, llega a la abundancia. Pasamos a Quindete, cuento Alonso, pasamos a la abundancia. Va a la abundancia, va a la celica en Pedro Vicente, va a Mindo, va a un abrazo fraterno a todos ellos y las parroquias noro occidentales también, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito. Entonces estamos todos allá y particularmente a los pichinchanos que hacen actividad comercial en Santo Domingo de los colorados y votan en los cantones de los bancos Pedro Vicente y Puerto Quito. Un abrazo enorme a ellos y obviamente a parte del norte de la provincia que es Tabacundo y Cayambe que la radio también llega. Entonces no está lejos también Mejía y Rumiñau. Claro, ahí tenemos una excelente audiencia. Estamos con una audiencia enorme, vea, y otro día estuve en el Chaupi, bien arriba del Chaupi, y entonces a Rivero Oriental de ese paisaje hermoso entre Chaupi y Albasí, que es el paseo ecológico del corazón. Me imagino, y Radio Universal estaba totalmente muy bien. Entonces un abrazo a todos ellos y obviamente pues nosotros optimistas, no triunfadores ni ganadores, sino trabajando de cierta micrófonos a la dama, trabajando como que si mañana fuera el primer día de campaña. De la manera que estamos nosotros, ya hoy iniciamos nuestros cierres, hoy la caravana del triunfo del prefecto Alonso Moreno inicia en Azcazubi, a las 3 de la tarde. Invito a todos mis amigos de Azcazubi, vamos a Otom, subimos a Cangagua. En Cangagua nos espera toda la comunidad. No somos ajenos a ese sector, hemos estado allá dos ocasiones en la campaña y de ahí bajamos con la caravana a Cayambe. Hacemos un evento político, un mitin en el parque y de ahí bajamos por Tabacundo. Tabacundo, La Esperanza y llegamos nosotros a Huellabamba, tipo 9 de la noche. Así que así estamos trabajando nosotros, comenzamos los cierres, estamos haciendo de afuera hacia adentro, como es lógico. Y evidentemente pues sin descuidarnos, porque hay algunos candidatos que dicen, no, o sea, ¿para qué irme a la sexta a Simón Bolívar en el último rincón de la frontera de la provincia de Pichincha con Esmeraldas? Porque no da votos, no es así. Yo creo que el sector más lejano es el que tiene que preocupar más al candidato, porque el desarrollo y el suelo y el ordenamiento está allí, donde nosotros tenemos que trabajar, así como en la parroquia El Chaupin, el sur, o como en la parroquia Rumipamba, acá en el cantón Rumiñahui, o con la parroquia Olmedo en Cayambe. Entonces, nosotros tenemos que estar en todos los sectores geográficos de la provincia de Pichincha. Así que emocionado, emocionado, porque en las pre-evaluaciones que hemos hecho, estamos con resultados parroquiales, locales, bastante formidables. Entonces, esperemos, nosotros hasta ahora tenemos posiblemente, tal vez, esos alcaldes que pongamos en la provincia y un número importante de juntas parroquiales, incluida la Junta Parroquial de Mindo. Qué bien. Y conversábamos también, extra micrófonos, de que con los principios, con las propuestas no se juega. Y yo le hacía una pregunta a usted, Alonso, le decía, ¿no van los candidatos a prefectos, que también son 18, no van a renunciar a algunos para apoyar a un determinado candidato, no? Porque así están haciendo algunos candidatos, alcaldes. A ver, yo no creo, me creo, Guacho, que al menos quienes estamos en política y hemos estado en política y hemos tenido la oportunidad de tener la confianza de los pichinchanas y pichinchanos, como Alonso Moreno tuvo en el 2006, cuando se elegían consejeros provinciales directamente en Urna. Y después tuvo la confianza del pueblo quiteño de ser concejal de Quito. Y tuvo, entonces, son cosas que la experiencia a uno le da, de que ir con proyectos diferentes. Yo recuerdo que mi eslogan cuando fui candidato a consejero provincial era de frente por pichincha. Y así lo hicimos, en una institucionalidad per se, apostando siempre a ellos, sin ningún comportamiento que no sea la institucionalidad. Y allí están, para los corazones enfermos, allí están las actas de acciones del consejo provincial, en donde jamás yo había dado un voto en contra. Y tampoco en el municipio de Quito. En el municipio de Quito mi eslogan fue por el cambio. Y así lo hicimos, particularmente en el área que me fue asignada, que fue la Comisión de Ambiente. Yo aposté a la gestión integral de desechos sólidos, eliminando la Fundación Vida para Quito, que ahora quiere regresar. Que ahora quiere regresar. Entonces nosotros apostamos a eso, sacamos 53 inconsistencias del contrato. Y de allí que fue la voluntad política del alcalde Barrera de resiliar ese contrato y apostar a la nueva gestión integral de desechos sólidos. Desde la generación de la basura hasta la exposición final. Reformamos la ordenanza y hicimos la empresa pública M-GIRS, que es el brazo ejecutivo y financiero, dejando con un servicio a la ciudad del 97% de efectividad, al 35% que tenemos ahora. Imagínense, y eso quiere regresar. Eso quieren que regrese a Quito. Eso quieren que regrese a la provincia. La improvisación, el oportunismo, la inexperiencia. Entonces nosotros no estamos para eso. La provincia no se merece eso. Quienes queremos la provincia, no se merece eso. De tal manera que ahora, así como fue esos eslogans, en su momento ahora mi eslogan es Pichincha te cuida. Es un plan de trabajo que les hemos apostado, le hemos vendido, hemos caminado kilómetros y kilómetros diariamente en esos 40 y pico de días más, indicándoles que es el proyecto Pichincha te cuida, que tiene cuatro ejes, el Pichincha activo, el Pichincha verde, el Pichincha productivo y el Pichincha unido. Y entonces yo creo que no vamos nosotros, particularmente Alonso Moreno, burlarse de la ciudadanía, endosando el proyecto del plan de trabajo en una coyuntura. Bueno, eso es lo ético. Si mi proyecto, mi plan de trabajo, les convence al resto de candidatos, bienvenidos sean, y podemos compartir. Bienvenidos sean, porque esto no es accidente. Tampoco es subastable. Es un proceso, es un proceso de 13 años de trabajo, ocho años en la legislación, y cinco en la parte ejecutiva. Entonces, yo soy uno de los pocos candidatos que conoce el Pichincha profundo, y sus problemas, que podemos nosotros ir a solucionar. De tal manera que, eso estamos nosotros haciendo con nuestras propias encuestas, por supuesto, por supuesto, con las encuestas de carne y hueso. Pisando en el suelo, porque tampoco es que uno... No las encuestas pagadas, obviamente, entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo responsable, primero en función de la ciudadanía, hasta poder, hasta si, si el resultado es desfavorable, hasta para irles a decir, pues, en el territorio, miren, nosotros proponíamos esto, pero la mayoría del pueblo decidió esto, y la provincia está así. Entonces, nosotros, de frente, no podemos ir a decir eso, de tal manera que, estamos muy contentos, muy satisfechos, complacidos, con los recibimientos diarios que hacen, y obviamente, pues, como yo no soy candidato, de los nebós, de los lazos, de los moncayos, de los medios de comunicación, ni soy pana de ningún medio, entonces, por ahí estamos nosotros viendo el voto, paso a paso, que estamos dando. Un trabajo puerta a puerta, que supongo se está haciendo, ¿no? Las propuestas, inclusive grandes amigos, que recién se enteran que estoy de candidato, ya a 45 días, un saludo, a mis amigos de la Nueva Aurora, que me acaban de llamar, este momento, cuando ingresaba a la radio, quienes han ido en el mercado mayorista, y se han enterado que estoy de candidato. Voy a estar recorriendo el día martes, el mercado mayorista, la Nueva Aurora, Guamaní, Fajardo, y vamos a llevar hasta Manuela San José Peralta, y vamos a bajar por Cotuglao el día martes. A pie, sin guardaespaldas, como ustedes me han visto ahora, yo vengo como tengo que estar, es decir, como tenemos que presentarnos ante la ciudadanía, transparentemente. ¿Se han podido observar en esta campaña, Alonso, maquinarias electorales, como suele pasar en las elecciones frecuentemente, mucho más cuando se tiene que elegir, semejante responsabilidad, a través de los candidatos que están ahora presentes? Sí, yo no quisiera entrar en esos detalles, ahí el pueblo sabe cuáles son las maquinarias electorales, yo defiendo lo mío, obviamente. A veces es bueno de velar, lo mío, yo quiero agradecer. Ahí está la inequidad, pues, agradecer a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, los que han confiado nuevamente en mí, y han apostado a un sacrificio familiar, económico, y de amistades también, entonces, eso es bastante importante para mí. Entonces, mi maquinaria electoral, yo, mi único padrino es Dios, y mi madrino es la comunidad, esa es mi maquinaria electoral. Lo otro, pues, que la historia lo juzgue, ¿no? Entonces, ¿a quiénes están organizando esto? A quienes están endosando su administración, a quienes están, yo, dicho sea de paso, si las Pichinchanas Pichinchanas me dan la oportunidad a mí de ser producto de la provincia, lo primero que haré es hacer una, un diagnóstico de los servicios de la prefectura de acuerdo a la concesión y el cotado, y la revisión de los convenios y los contratos, particularmente de concesión vial, tanto de la Lago de Santo Domingo, cuanto de la Cali, de la Cali, de la Independencia, que he pedido a la Quirón CP que haga público ese contrato de concesión, y no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, vamos nosotros a revisar, una vez revisado, y si vemos que la acuerda financiera es beneficiosa para las Pichinchanas, Pichinchanos serán motivos de ratificación, sino por supuesto de ratificación, porque eso estamos nosotros trabajando, estamos pensando, o sea, ¿cómo usted puede pretender que un solo operador, por más de lo que yo conozco, por más de 15 años esté en la Lago de Santo Domingo, y todavía falta el túnel del Bambolí, con más de 15 años, falta 8 kilómetros de 4 carriles, entonces, ¿usted puede entender eso con la tecnología que hay ahora? ¿no? ¿no? Entonces, por supuesto, pues, Aronso Moreno irá con la experiencia que tiene, y el conocimiento que tiene, del territorio fundamentalmente, a ir y sentarse, ¿ya? sentarse a ratificar o ratificar, pero con condiciones diferentes, ya tuvimos la oportunidad y tenemos experiencia en eso, yo como concejal de Quito, con el alcalde Barrera, hicimos ya el tema del contrato del aeropuerto, resiliamos porque, la administración del candidato que ahora quiere regresar a la alcaldía, dejó amarrado ese contrato, amarrado, hay que ser claros y sinceros, comenzó obras, comenzó obras en el aeropuerto de Quito, sin permiso ambiental, imagínense, el daño que se comenzó a hacer, a la comunidad sentada allí, que hasta ahora, hay juicios pendientes, de la mediación, y así quieren regresar, a sorprender a la ciudadanía, a querer hacer obras grandes, sin cumplir, las obligaciones que tiene que darse, entonces, por favor, pueblo quiteño, despertemos, despertemos, y vamos a apostar, otro tipo de autoridades, de tal manera que, entonces, yo por eso no quiero hablar, de los en dos, vea la actitud irresponsable, de los operadores, del peaje de Ayacoto, de Panavial, yo rechazo, esa sinvergüencería, sinvergüenzas, sinvergüenzas, no hay, no hay otra palabra, yo no debo a nadie, nada, ni temo, en mis cargos políticos, públicos, y privados, que he realizado, lo he hecho de frente, así como cuando he sido presidente, de la Cámara, de la Pequena Industria, del sector químico, durante dos periodos, o cuando he sido presidente, de la sociedad deportiva, Baucas, lo he hecho de frente, ya, y sin pelos en la lengua, yo no les debo, nada, a nadie, no les temo, y por eso estoy aquí de frente, hablando los temas que se tienen que hablar, para que la pichinchana, el pichinchano, despierte, y piense que, la mejor opción, es Alonso Moreno, y vote por Alonso Moreno, fundamentalmente, fundamentalmente por la experiencia, vote Alonso Moreno, perfecto, por la 417. Una pregunta, para luego dar paso a María Isabel, porque, hay un proyecto, que el perfecto actual, está dejando, en los estudios, está firmando, la elaboración, creo, de los estudios, esta solución, de movilidad, para salir del valle, a través de, creo que es del río Machangra, cuando estoy ahorita, si conoce usted esta propuesta, si lo han cuestionado, con la propuesta, la escuché al prefecto, en funciones ahora, Gustavo, y también quiero indicarles, a los corazones enfermos, yo con Gustavo Baroga, tengo una relación cordial, fui su colaborador, desde la parte ejecutiva, y lo ha hecho bien, pero por supuesto, todo nivel de gobierno, que deja, y termina su periodo, en estas elecciones, siempre dejará un pasivo, para su comunidad, y por eso he considerado, que el pasivo, que deja esta administración, por ejemplo, es en caminos vecinales, que está en mi primer eje, Pichincha Activo, 4,700 kilómetros, que tiene en este momento, la provincia, en caminos primarios, secundarios, terciarios, y de caminos vecinales, entonces, por eso yo estoy apostando, por la experiencia que tengo, de construir, 100 kilómetros, de caminos vecinales, cada año, que en cuatro años, se sumarían, a los 4,700, para una reactivación, responsable, de productividad, de la provincia, en donde, nos acerquemos más, ya no, de lo urbano a lo rural, sino viceversa, de lo rural a lo urbano, y por supuesto, respondiendo a su pregunta, claro, pues yo conozco, y escuché al prefecto, en funciones, el proyecto que tiene, de la solución, casetas del peaje, y la vicentina, y en donde, es un viaducto, que contiene un puente, contiene una vía, y obviamente, y me ha encantado, que existen ya, los estudios, los estudios realizados, lo primero que haremos nosotros, es por supuesto, la oferta de campaña, son los caminos vecinales, pero centrarnos, sentarnos, a chequear el proyecto, del viaducto este, y preocuparnos, en trabajar la corrida financiera, con la multilateralidad, y los financiistas, que deseen, ya, lo importante de eso, es que tiene dos túneles, un túnel de llegada, y un túnel de salida, el uno tiene, creo que 160 metros, y algo así, y el otro, que es por el hospital, Espejo y Espejo, 80 metros, y que van a solucionar, esto es formidable, esto es formidable, pero tenemos que a codo, a codo, cuando ganemos la prefectura, Pichincha, Alonso Moreno, fruto del voto, de las pichinchanas y pichinchanos, sea prefecto, lo primero que hará también, es firmar convenios de concurrencia, de acuerdo al sistema nacional, de competencias, con las ocho alcaldías, y las 53 juntas parroquiales, para que nos permitan trabajar, en los cuatro ejes, que nosotros estamos, brindando a la ciudadanía, entre ellos, este tema vial, porque tenemos que, hacer concurrencia, con la futura alcaldesa, María Sol Corral, del distrito metropolitano de Quito, entonces, en ese ámbito, está enmarcado nuestro trabajo, a buena hora, que estén terminados, los estudios, y también, seguir adelante, con la vía Manuela Sáenz, hay candidatos a la alcaldía, y a prefectos, que no conocen, o desconocen la gestión, que no saben, que los estudios, ya están realizados, pues, de la nueva vía Manuela Sáenz, que sale, desde el peaje de, de Alor, y termina, en la, en la mitad del mundo, es una vía, de casi 70 kilómetros, de extensión, que ya está, inclusive, ya está, hasta concesionada, de lo que yo conozco, nosotros igual, veremos, la factibilidad, de, la relación, costo-beneficio, para el pichinchano, la pichinchana, el quiteño, la quiteña, en este concepto de vía, y si no hay problemas, ratificaremos, como es lógico, entonces, son indicadores, que tenemos que ir trabajando, en ese tema. Riesgo de pecar, de redundantes, pues, al inicio, usted manifestó, que, se mantendrán en la campaña, como el primer día, con el mismo entusiasmo, pese, a la desigualdad, que su propio, su candidata, a alcaldesa, María Sol Corral, ha denunciado, en esta campaña, digamos, una campaña desigual, por todo lo que hemos advertido, en estos últimos minutos, pero, no va a ser, de estas candidaturas, que fraccionaron, el voto, para luego, sumarse al carro ganador. Vea, jamás lo he hecho yo, en mi vida privada y pública, créame, ya, nosotros estamos dando unas encuestas, con 700 casos, de marca de muestra, y obviamente, pues, si alguien quiere unirse, al proyecto Alonso Moreno, bienvenido sea, bienvenido sea, o sea, nosotros lo somos, en política hay que sumar, ya, pero obviamente, pues, nosotros hemos evaluado, hemos visto, que el mejor proyecto es nuestro, ojalá, hoy, ahora estoy yendo yo a Pedro Moncayo, tengamos nosotros, un nuevo alcalde, ya de la, 417, en Pedro Moncayo, ya, ojalá, el día domingo, voy a estar en Puerto Quito, un abrazo fuerte a los puertoquiteños, tendremos nuestro candidato, Tales de Arévalo, de la lista 17, como ganador, en el cantón Puerto Quito, tendremos la junta parroquial de Mindo, tendremos la junta parroquial, de la mitad del mundo, y así, algunas juntas parroquiales, en donde, nosotros hemos trabajado, responsablemente, sin demagogia, no hemos regalado gorras, ni camisetas, ya, yo, el mejor regalo, que yo he podido dar, al pichinchano, a la pichinchana, ha sido mi plan de trabajo, ya, en una hojita, hecha en papel periódico, ahí, ya, mire, aquí estamos nosotros, pero estamos de frente, y queremos trabajar la provincia, responsablemente, entonces, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, y obviamente, pues, acudiendo, a los medios de comunicación, que nos han dado oportunidad, pese que la mayoría de ellos, tienen ya sus corazoncitos, ya, así, entonces, obviamente, entonces, y nosotros, ¿lo han notado de alguna forma? Pero por supuesto, pues, si quiero aprovechar ahora a usted, y decir, sea algún funcionario, que esté con algún candidato, que pida licencia y se vaya, pues, claro, a trabajar con su corazoncito, pero no se aproveche de un micrófono, ojalá, no sea el caso de este radio, ¿cómo se ha visto? ¿se ha visto? No se aproveche de un micrófono, para decir ya, o dar finalistas, ¿no? Ya. Si no, pues, a la alcaldía, tales son los finalistas, y a la prefectura, tales. Ok. Irresponsable, o sea, poca responsabilidad, poco responsable, de un periodista, ojalá no sea el caso de esta radio, ojalá, me encantaría, no creo que sea el caso de esta radio. Bueno, hay una diferencia entre la promoción, y otra cosa es, el trabajo, creo yo, el trabajo del periodista, es coger un micrófono y orientar a la ciudadanía, no enfermarle, ni desorientarle, y decir tal o cual es finalista, por favor, eso lo hace el Consejo Nacional Electoral, y hasta el último minuto, dice, este es el ganador. Ya, pero por eso mismo, ¿con qué caso? Para poder diferenciar las cosas, en efecto. No, no, no. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos mucha sangre en la cara, muchísima, y por ejemplo, hoy temprano, hoy, única vez, manifestamos que hay cuatro candidatos a la alcaldía de Quito, que han declinado, bueno, en términos simbólicos, la candidatura para apoyar al candidato ganador. Víctor Hugo Erazo, de fe, que no está dentro de esta coalición, Todos por Quito, en donde está Sociedad Patriótica, Justicia Social, avanza, y se me escapa el otro movimiento, siempre, PRIAN, este, han dicho que van a subirse al vehículo ganador, digo, Víctor Hugo Erazo dice que estos van a apoyar a Moncayo, Jorge Junta dice que él es el ganador en todas las encuestas que circulan, pero resulta que ayer Sedatos nos dice, permítame, permítame, Sedatos dice, y esto gracias a un candidato que pudimos tener acá, que los dos primeros que están liderando son Paco Moncayo y Luisa Maldonada. Aquí no hay ninguna preferencia, hay un dato objetivo, pero ¿cuál es la intencionalidad que usted ha visto de pronto en algún medio de comunicación de promocionar candidatos? Bueno, ese dato de Alonso Moreno dice que Alonso Moreno está con buenas opciones. En prefectura. De ganar la productura de Pichincha. ¿En qué lugar le ponen? Obviamente, pues, vean, yo puedo decir estoy el primero o estoy en el último, pero puedo decir que estoy primero en los corazones de las Pichinchanas y Pichinchanas. Ya, pero bueno, digamos que está entre los cuatro, cinco primeros. Se los emocionados. Vean, yo no voy a venir acá a decir que estoy último, yo estoy primero, por favor, tenga la bondad, ya, porque yo no soy candidato inexperto, ni soy candidato del inepto de Rodas, ni he sido empleado de Rodas. Ya. Por favor, pues, ya. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo experiencia, yo conozco la provincia, yo me he preparado para ser prefecto. No, 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 la diferencia de subirse al carro ganador o no hacerlo, o decir siempre yo soy el primero. en mi vida no lo he hecho, jamás, en mi vida no lo he hecho, no lo he hecho, ni lo voy a hacer. Mi proyecto no es endosable, ya. El prefecto de la provincia de Pichincha va a ser Alonso Moreno, y las pichinchanas y pichinchanos van a votar por Alonso Moreno. Y yo he venido aquí a dar mi proyecto, y obviamente a exhortar a esos periodistas de Corazacito Enfermo, que no ocupen su micrófono, para familiarizarse con uno u otro candidato. Perfecto. Aprovechando la infraestructura de la radio, o la infraestructura de la red que es del gobierno. Y esto lo ha visto como, digamos, como una constante en los medios de comunicación. Quisiera pensar que no es caso de esta radio. Quisiera pensar que no es caso de esta radio. Ya. Entonces, exhorto. No, no, no lo es. Yo le digo, le afirmo contundentemente, aquí no es. Quisiera pensar. Y le podría demostrar objetivamente por la pluralidad de voces que en este espacio hemos tenido permanentemente. Yo siento conocer a la mayoría de los funcionarios de esta radio, y obviamente pues me siento muy familiarizado como en casa, diría yo acá. Entonces. Sin duda. El tema nuestro es exclusivamente orientar a la ciudadanía, como yo lo estoy haciendo. Entonces, yo aquí vengo a decirles a las pichinchanas, pichinchanos, que vamos a estos ocho días a ratificar el triunfo de Alonso Moreno. El proyecto viene fruto de trece años de trabajo, viene de una experiencia, y si a la hora del té quieren unirse, que se unan a Alonso Moreno. Yo no tengo problema. Bienvenidos sean ellas y ellos. ¿Ya? Todo el mundo tiene derecho. Entonces, yo no tengo problema. Vamos a seguir, y por supuesto, vamos a ser una administración responsable. ¿Ya? Incluyente y equitativa. Sí. Cogiendo las cosas hacia adentro. Sin parcializar nada a nadie. A nada a nadie. ¿Ya? Por ahí obviamente siguen los corazones enfermos, dando uno que otro criterio. A mí, simplemente lo único que me hace es fortalecer. Porque mientras más hablan de mí, más me ayudan. ¿Ya? Por favor, hablen mal. No hablen bien, hablen mal. Porque eso me ayuda más. A los que me están escuchando, particularmente en algunos sitios de las empresas públicas de aquí de la provincia. ¿Ya? Ya. La entrevista pasada conversamos bastante acerca de Pichincha Te Cuida. Así es. Pero es momento de recoger o de traer los ejes principales de esa propuesta. Sí, yo creo que los ejes principales, ya lo he dicho, son cuatro ejes, Pichincha Activo, Pichincha Verde, Pichincha Productivo y Pichincha Unido. Así que con honor al tiempo no más, los principales, obviamente tenemos que en el primer eje, apostar primero a un plan de desarrollo en salud y ordenamiento para identificar los déficits que tengan salud, educación, vivienda, en los diferentes sitios de los 9.500 kilómetros cuadrados de la provincia de Pichincha. La segunda parte es la vialidad. He dicho ya en la vialidad, la generación de 100 kilómetros, la construcción de 100 kilómetros de caminos vecinales cada año, que considero yo que es el pasivo que deja esta administración, más la habilitación de la vía Chiriboga, que vamos a tener como una tercera alternativa para el desplazamiento costa-sierra, de Sierra Costa, que es la vía más antigua, tiene 90 años de existencia, está en una ribera de un área natural protegida, y obviamente pues haremos los estudios necesarios en la administración y la cordialidad financiera adecuada para habilitar esa vía y el concepto de vehículos livianos. En lo que es el Pichincha Verde, pues seguiremos apostando a la inversión en cuencas bajas y altas, particularmente en proyectos de reforestación, en las áreas degradadas y deforestadas, porque consideramos nosotros si reforestamos, sembramos agua y por ende cosechamos agua, de tal manera que ese, y la otra parte del Pichincha Verde es las áreas naturales protegidas que se han declarado, particularmente el Choco Andino, de la UNESCO que fue declarado anteriormente, mire que tiene 286 mil hectáreas de extensión, el 30% de la superficie de la provincia, en donde nosotros apostaremos modelos de gestión, aplicados al ambiente, modelos de gestión aplicados al emprendimiento fundamentalmente y al turismo comunitario, llevando también la academia allá con la tecnología que existe ahora, para que nuestros jóvenes del noro occidente ya no vengan a la mancha urbana de Quito a estudiar, y no hagan las innecesarias. Entonces, vamos a repotenciar el instituto, el instituto, sí, obviamente que está en el centro de Puerto Quito, ojalá generaremos otra extensión más, tal vez en los bancos mismo, pero vamos a llevar carreras profesionales aplicadas, por ejemplo, al sector de Choco Andino, vamos a llevar carreras de ingenieros ambientales, de ingenieros turísticos, aplicados, obviamente, a los emprendimientos. Entonces, eso lo vamos a hacer, tenemos experiencia allá, lo hemos hecho con el MASHP, cuando era concejal de Quito, y en el Pichincha Productivo estamos apostando a una gran producción asociativa de industrialización y comercialización, en donde la mayoría de los giros de producción que se den, ojalá sean frutos de una capacitación y una referenciación, sean transformados en el mismo sitio, y ya entregados como producto terminado, para su consumo final o su exportación, en el caso del cacao, del café en el sector de Puerto Quito, en el caso de los lácteos en Mejía y Rumiñahue y Cayambe, entonces, estamos apostando, y allá tenemos el ejemplo de las flores, por ejemplo, en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, entonces, y obviamente en el Pichincha Unido, estamos apostando al rescate cultural, a los actores culturales que me están escuchando de las 53 parroquias, vamos a hacer un evento cultural cada fin de semana, en cada una de las 53 parroquias, porque creemos que la cultura es turismo, que la cultura es gastronomía, y que la cultura es emprendimiento, involucramos a todos los gestores culturales, no sólo de las danzas, sino de todos, de la guitarra, de las letras, de la música, del arte, etcétera, pero vamos invirtiendo nuestros presupuestos en el rescate cultural, entonces, vamos a invitar a los gestores culturales a hacer en cada plaza, por ejemplo, para cada evento, invertir por supuesto primero en infraestructura, tal vez hacer pérgolas donde no existen, en las plazas de las parroquias, y realizar las inversiones adecuadas para reactivar la cultura allí, porque con esto tenemos identidad, recuperamos la identidad, y nuestra marca, que es Pichincha te cuida. Y la marca personal, para concluir con esto, de Alonso Moreno, sería en este caso el conocimiento y trayectoria en esta materia de lo que habla. Así es, nosotros conocemos, conocemos las parroquias, conocemos el Pichincha profundo, le damos identidad, con nuestra marca, que es el Pichincha te cuida, y por supuesto, pues lo que tenemos es que robustecer, darle un robustecimiento a eso, para que, ya mire lo que era hace algunos años, lo que pasaba en Pichincha era un referente para el país, lo que pasaba en Quito era un referente para el país, ahora no, pues a lo que se hace en Guayaquil, es un referente para el país, lo que pasa en la provincia de Manavíes para el país, al contrario, tenemos que ir recuperando de a poco, yo creo que voluntad política, jamás le ha faltado al prefecto Baroja, sí, lo que le han afectado son los mandos medios. Bueno, tenemos que hacer el ritual de los dardos, por favor. Ahora sí me va a ir mal, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, vamos, vamos ahí, vamos de frente con el dardo. ¿Por qué? ¿Por qué le va a ir mal? ¿Le va a ir bien? Tiene que ser confiado. A ver, vamos allí, siete, dos, tres, 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 vamos, el último, el último, vamos ahí, bueno, tres. Bueno, esto simplemente un azar, ¿no? Otra cosa es la apuesta por recorrer la provincia y que se pueda conocer una propuesta. El dardo que dan los pichinchanos y pichinchanas, en estas elecciones del veinticuatro es el que más va a sobresalir en la provincia, así que no se olviden, amigos y amigos. Y contarán algunas victorias además. Alonso Moreno, perfecto, listas, cuatro, diez, siete y vamos por el pichincha te cuido. Bueno, muchísimas gracias. Están en el casillero cuatro, ¿verdad? Independientemente de que están con el apoyo de diecisiete. No, en el orden de lista, estamos en el tercero. El tercero. En el tercero, la cuatro diecisiete. ok. En el orden lista estamos en el tercero. La tercera casilla, cuatro diecisiete, ahí está Alonso Moreno, está la experiencia, está la transparencia, y está el que no debe nada, no teme nada, para estos sinvergüenzas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa, precisamente de anuncio de campaña electoral, y volvemos con Ricardo Rivas, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dardo electoral, en el centro de la información. Inicio de espacio publicitario. Espacio político contratado. Hola, soy Paola Pavón. Gracias. Gracias.